una familia se da cuenta que se ve algo pequeño dentro de un árbol así que decide grabarlo lo que registran es impresionante vamos a verlo una chica comienza a grabar a su mascota al ver que se queda viendo una parte del patio de su casa cuando logra captar que era lo que lo tenía atento a su mascota se lleva una tremenda impresión esto fue lo que registro rachel what are you doing? rachel 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 Esta mujer notaba constantemente que desaparecían patos y gallinas de su propiedad, una noche al escuchar ruidos en los corrales decidió salir a ver de lo que se trataba, con lo que se encuentra es aterrador, este es el documento. Oh my god, oh my god, oh my god! Come on, Rockwell. No, Rockwell. No. I heard something. What was it? Do you have the dogs? Don't let the dogs get too close. Oh shit, I thought I saw eyes. What the fuck? En un parque, un grupo de personas al percatarse de los gritos de un niño se da cuenta que entre los arbustos hay una extraña criatura, así que deciden grabarla, vamos a verlo. ¿Qué pasó? No, vamos a alumbrar el que es. Un niño, como un niño llorando. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Venga, suba, suba. ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? Como una chucha Como una mierda ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! Tengo una animata ¿Qué dice? ¡Ayuda! 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 Eso es como un duende! Es como un niño Un niño No, para ¡Es como un niño! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Una familia comienza a escuchar como maúlla un gato dentro de su casa cuando ven de lo que se trata deciden grabarlo ya que es algo aterrador que simplemente no pueden creer este es el documento ¿qué es eso? ¿quién eres? te estoy grabando ¿quién eres? porque estás aquí en mi casa tú no eres un gato tú no eres un gato te ordeno que te vayas de mi casa se abrió la puerta se abrió la puerta se abrió la puerta uy güey se me abrió la puerta gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima